En el día de hoy voy a enseñaros como capturar un fantasma de forma épica Este vídeo ha salido de un directo en Twitch, así que no te pierdas mis directos allí Suscríbete y dale like y activa la campanita Y ahora sí, vamos con el vídeo Muy bien, pues ya estamos aquí Agarramos la linternita Agarramos esto Agarramos el termómetro Y ya no me cabe nada más Vale, vamos con esto ¿Dónde está la llave? Aquí está la llave Vale, vamos a ver qué es lo que dice por aquí Responde a gente que está sola, perfecto, estamos solos Uno detecta, vale, que se llama Jennifer Norris Gente, Jennifer Norris Jennifer Norris Detecta un sonido paranormal valiéndote del micrófono parabólico No lo tengo, consigue una promedio de cordura del 25% inferior Encuentra pruebas con un medio de MF Vale, ¿dónde tengo el medidor MF? ¿Lo tengo? Sí, está aquí Vale, voy a dejar esto aquí Encima de la mesa ¿Cómo se lanzaba la cosa? Aquí a la G Vale Cojo el medidor MF Ahí estamos Nos vamos para afuera, venga Nos vamos para afuera, venga Ahí estamos ¡Ábrete puerta! Madre mía Se viene lo chido, gente Vale Vale, hola Jennifer Norris ¿Estás aquí? Bueno Abrimos la puertocita del armario Vamos a investigar primero al principio de la casa Que es aquí Vale, han abierto esa puerta Han abierto la puerta Vale Abrimos esta puerta de aquí Jennifer Norris ¿Estás ahí? Hay que hacer ruido Hay que hacer ruido Abrimos por aquí Jennifer Norris ¿Estás ahí? Uy, uy, uy Uy, que suena Jennifer Norris Dame una señal Vale Vale Nos vamos Bien Vale, vale Vale Creo que ya sé cuál es la habitación Es la del bebé Vamos a ver si ha tocado Vamos a ver si ha tocado algo con la Con la florecente este Vamos a ver si ha tocado la puerta No la ha tocado ¿Y esta de aquí? No la ha tocado, ¿no? No ha tocado nada No ha tocado nada Vale No ha tocado nada Un momento Por aquí No ha tocado nada Vale Encerro con la linterna Bien Por si no ha tocado nada Vamos a dejar esto Porque la habitación Ya tenemos cuál es Lo que no hemos contado Son los grados Vale Vamos a coger aquí Esto Y vamos a coger Y agarramos esto Jennifer Norris ¿Me escuchas? Jennifer Norris Estás ahí Hay temperaturas heladas Me está saliendo vago de la boca Creo que hay temperaturas heladas ¿Eh, gente? Creo que hay temperaturas heladas Vamos a por el Vamos a por el Vamos a por el termómetro otra vez Vamos a ver A ver el termómetro Vamos a poner aquí Nos agachamos Ahí estamos Jennifer Norris ¿Estás ahí? Jennifer Norris Escríbeme algo Uh, me ha tirado algo Jennifer Norris Dame una señal Ostras Ostras, chaval ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Uh, este chaval! ¡Madre mía! Vale, no hay temperaturas heladas Porque no baja de 0 grados ¿Qué es esto? Jennifer Norris ¿Estás aquí? Por favor Jennifer Norris Dame una señal Esta es esta puerta Esta es esta aquí Esta es esta puerta Esta es esta puerta La que está moviendo Jennifer Norris Dame una señal ¡Estás escribiendo! ¡Estás escribiendo! Help me Help me pone Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Vale Le damos aquí a la A... ¿Dónde era? X, V, V, P M Q, P ¿Qué boton era? Aquí Pruebas Ultravioleta, ¿no? Escritura fantasma Ahí estamos Escritura fantasma Temperaturas heladas Esto no Ultravioleta No Olves espectrales ¿Tenemos cámara para ponerla? Tengo cámara Ahí estamos Tengo cámara Tengo videocámara, gente Vale, vamos a poner aquí Vale, ponemos aquí la de esto Vale, portecita Por favor Deja de abrir y cerrarte Vale, y ahora vamos a ver en las cámaras Si hay orbes Vamos a ver en la cámara si hay orbes Vale, gente Madre mía Esta, esta cámara Esta cámara era buena Vale, a ver si hay orbes Tenemos que ver si hay orbes Aquí la cámara De momento parece que ¡Oh! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado la cámara al suelo! ¡Me ha tirado la cámara al suelo! ¡La maldita! ¿Y la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Y la cámara? ¿Se la ha llevado? Ahora está aquí ¡Uy! 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 Vale Vamos a ver la cámara ahora Que yo creo que la hemos puesto mejor ahora A ver, aquí A ver si hay orbes Pues no parece que haya orbes, ¿no? Orbes No ¿Me dieron el MF5? Tampoco ¡Ya solo me quedan dos! Temperaturas heladas Vale ¿Nos la jugamos, chicos, por Mori? ¿Moroi? A ver, Moroi ¿Dónde está el Moroi? Moroi, aquí Los Moroi emergen de sus tumbas para robar la energía de los vivos Se dice que maldicen a sus víctimas Quien solo podrá liberarse de su maldición a través de antídotos O mudándose muy lejos Cuanto más débil sea su víctima, más fuerte será el Moroi Debilidad Los Moroi padecen hiper Hiperosmia Lo cual los debilita durante un buen rato Que no entiendo qué es eso Pruebas Spirit Box Escritura de Fantasma Y temperaturas heladas Vale, vámonos por la Spirit Box Jennifer Norris ¿Estás ahí? Jennifer Norris ¿Estás ahí? Jennifer Norris ¿Estás aquí? Jennifer Norris Dame una señal ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me ha ataca! ¡Me ha ataca! ¡Me ha ataca! ¡Me ha ataca! ¡No! ¡Me ha cerrado! ¡Me ha cerrado! ¡Me ha mata! ¡Me ha ataca! ¡Me ha ataca! Gracias por ver el video.